¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a XAPA Con ustedes, PA y XA El video de hoy, ¿qué? ¡Un vlog! Es un vlog Más o menos empezado Y en la mañana Bueno, no, en la mañana no hicimos nada Desayunamos Desayunamos Despertamos Sopa Ah, tacos, tacos, tacos de papas Que picaban un buen, picaban mucho Sí, sí recomendados, pero pican mucho O sea, de ese picor que no se disfruta No, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, o sea, es que pica bueno, pero pica mucho Pero es una papa como bien hechecita, bien cocida, pues una papa buena Pero pues desguistaba, o sea Ajá Y luego Fuimos A Piñato Si nos pusimos nuestros outfits bien padrotes Uy ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? No, 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 no No, no No, no Y luego Fuimos a comer Comimos en un restaurante italiano Que se llama Piatto Muy bueno ¿Qué comimos? Comimos pasta y pizza La pasta también picada Del picor que no Pica leve Pica leve Pero picado mucho La pizza es 100% recomendada En ese restaurante también venden una pizza de Nutella muy buena Porque aparte la masa Como postre Ajá, sí, como postre La masa está muy delgadita y muy rica Ah, y las orillas sí se pueden comer O sea, porque están delgaditas Y truenanosos, están crujientes Y la pizza fue Crocantes Se llama rosteja Y está muy buena Tiene jitomates ¿Qué más? Aceitunas Champiñones Champiñones Y lo demás que lleva una pizza La base de una pizza Ajá Y... Después nos... Después fuimos a... Con las chicas Ay, bro, mi mamá Pero... Fuimos a una Starbucks Y... Nos compramos bebidas calientes Ya lo contó Ah Bueno, se cancela Saludamos otra vez Y... Ya vamos a la casa A hacer que... Maleta Porque nos vamos de viernes Vamos a hacer maletas Porque nos vamos de... Vía... Eh... A Canadá Al que fui 100% recomendado Jajaja No. No. Lo es lo que sea No. No. Pues... ¿Poblina? 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 ¿Es verdad? ¿Qué dije? No sé dónde está Paulina Ah, ya lo escuché Ahí lo escuché Si mi instinto me dijo que acá estabas Ahí está Paulina Ay, no se puede hacer soma Bueno, se hizo soma ella Bueno, vamos a recoger La co-stina Bueno Ya ¿Poblina? 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 En la altura Aquí hay una foto Yo con papada Lo tengo al revés El taco que pica Wow Vamos a hacer Maleta Bueno, eso lo vamos a hacer Así que continúen bien Chicos, yo tuve... Ya estamos en la camioneta para irnos de viaje Me gustaría irnos de noche Pero nos vamos a ir mañana Y aquí traigo rojo Se ve como un corazón rojo Porque me dio el eje a este bebo de aquí ¡Ay, qué precioso se ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Llevamos... Cinco horas Cinco horas en la camioneta Y apenas pasamos México Y nos detuvimos de desayunar Según paso, solo quedan dos horas Y el segundo paso, solo quedan dos horas Ahorita les enseñamos que desayunamos Lect�� Llevamos Tira Y Tira Tira Tira